Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Conquest of Elysium 4. Estamos en el gameplay número 39. Comenzamos. The Winter is here. Bueno, aquí estamos, teóricamente, orando este, teóricamente. Fijaos. Además, de hecho, aparece ahí. Inside Reverie. Incitar a la rebelión. No sé lo que significará eso. La Unidad Oculta La Ocultación no tiene efecto en combate. Solamente en el mapa del mundo. Si un enemigo entra en el mismo cuadrado, o sea, en el mismo espacio que la unidad que está oculta, entonces habrá combate. O sea, probablemente sería algo así como emboscada. Lo que pasa es que en este caso moriría mi unidad sí o sí porque... Por eso no me gustaría dejarla sola. Pero claro, es que está con el ejército mayor que tenemos. Y estamos sufriendo aquí una amenaza un pelín seria. Vamos a ir a por ellos. Porque las ballestas sí que les pueden hacer bastante daño. Y eso mola. Bueno. Un estándar. Yo creo que aquí sí que había ya un estándar, ¿verdad? Sí. Hombre, yo no sé si coger y decir, pues mete otro estándar. Cuesta dinero, ya lo sé. Pero no cuesta tanto. Y proporciona moral. Aunque es muy junto el uno y el otro. Me gustaría que les pusieran separados. Ya que solamente meten un boss de moral a las unidades que están al lado. Entonces, si metemos ahí los dos juntos, como que se desperdicia eso, la verdad. Bueno. En cualquier caso, vamos a meterle aquí. Vale. Esta es una que la he quitado porque está herida. Pero la quiero meter, aunque no es para combate. Esta realmente, bueno, mete daño. No, ya cabrona. Esta lanza jabalina y todo. Pero realmente la intención, sobre todo, joder. Recordemos que solamente cuesta 20 de oro. ¿Y con 20 de oro tiene escudo grande, lanza jabalina y espada? No, a ver si me va a ser más rentable sacar unidades de estandarte antes que otro tipo de unidades. Estamos hablando que las... Claro, pero solamente me permiten uno por turno, yo creo. Que vale 20. Entonces, este son 40. Y este, por ejemplo, lo tiene y armadura. Y el escudo que tiene es pequeño y tiene menos vida. Y el daño que hace es muy parecido. Joder. Pues igual el tema del estandarte igual es una unidad que empezamos a tener en cuenta también. Bueno. Por ahora, tú te quedas aquí. Tú te quedas aquí. Tú te quedas aquí. Y pasamos el turno y a ver qué pasa ahora. Vale. Nada, está dejando unidades. Pero ahora lo que pasa es que vamos a salir a por él. Mira, nos salió otro reveler. Sí, sigue siendo necesario que esté ahí porque ahí sigue estando la unidad. Haciendo sus cositas. Que no sé cuántos turnos será esto. O sea, espero que no sea este un tema de que no estamos aquí 20 turnos aquí. Y perdiendo yo aquí este ejército aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos por partes. Vale. Me interesa muy mucho hierro. ¿Cómo estábamos en el tema del mercado? Comprábamos hierro y además al por mayor. O sea, fijaos, para conseguir 172, perdonadme. 72 de hierro. Pero parece ser que estamos reclutando muchísimo y es cierto. Y al final pues eso se nota. Por eso es importantísimo no perder las minas. Tenemos que ser capaces de poder reclutar unidades cada turno. Vale. Vosotros vais a esperar. Vosotros vais a esperar. Tú también. Y vosotros así. Vale. Vamos a recuperar lo que es nuestro. Mira, un centurión. Igual empieza a atacar aquí. Fíjate lo que te digo. Tenemos a Atticus con 24. Sí, pero salen estas, las botas del norte que nos dan fuerza. Y nos dan esto. Aparte de que eso, que es un mago. Y luego está Robigus, que es uno normalito que no vale PN. Entonces, Atticus es el que va a mandar. ¿Cómo? De esta manera. Todos para él, incluido tú. Pero eso sí. Los que sean PES se quedan. Ya sabes, los que tienen aflicción. Mirad, esto sí me gusta más. Los estandartes que estén colocados en distintos sitios. Esto sí tiene ya sentido. De hecho, compramos uno más. De hecho, compro... Mierda, qué putada. Este, por ejemplo, es un centurión. Pero bueno, es un capitán que en un momento dado me podría valer incluso... Sí, pero es que no tengo pasta. Bueno. Tú, opa. Tú sí, aunque estés herido, quiero que sí que entres en el... Tú eres el nuevo. Sí quiero que entres en el ejército. Es más. Si vuelvo a entrar... Están aquí los tres juntos, pero yo creo que esto... Vamos a iniciar aquí el ataque, ¿vale? Aquí lo único que quedan son unidades tocadas, sin más, y ya está. ¡Ostras! Mira qué tenemos aquí. Hay un Sátil Reveller aquí. Perdonadme, pero tengo que hacer un pequeño... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Eh? Coño. ¿Y le podemos...? No. Sin más, es una unidad que... O sea, hay un Reveller aquí, que es justo el que tenemos también nosotros aquí. Pero no se une a nosotros. Yo no sé si se puede hacer algo con él. No sé. Esto, por supuesto, lo quiero, ¿eh? Esta mina. Guau, me ha matado a uno de los magos. Aquí, por favor, que es el alquimista. Ya está, tío. Mirad, mirad todos los bichos que hemos sacado, ¿eh? Bueno, pues un ítem mágico. Una botella de sangre de demonio. Y además también... Un Firebrand, que no sé lo que es esto. Pero bueno, que nos vamos para allá, ¿eh? Fijaos en el icono, efectivamente, como está ahí. Pero ya era nuestro. El Satir Rebelde debe ir a su bola, pero ya es como unidad nuestra. ¿Es posible eso? Bueno, aquí la tontería se tiene que acabar ya, ¿eh? ¡Oh, oh! Cuidado porque me le matan, ¿eh? Es de Scarlet Sister. No lo puedo contratar, por poco, pero por lo menos para saber qué es este personaje, ¿eh? ¡Bah! Un mago de magia arcana... De nivel 2. Esto sería magnífico poder contratar a un mago así. Y no puedo por cuatro. Por cuatro moneditas de nada. ¡Ostras! Este ejercito es muy chungo, ¿eh? Pues no sé qué hacer. ¡Ostras! De este tengo que escapar, ¿eh? No puedo... Ni con mucho puedo meterme en... ¡No me puedo mover tampoco! un poco a ver, esta unidad si sabe que estoy yo aquí, esta unidad no sabe que él está aquí, pero si entra aquí por casualidad me le mata o sea, es un combate y ya está, acaba con él me cachis y el combate no, el combate lo hace contra mí y, ah no, ah no contra la otra unidad, contra el contra el oye, igual eso es lo que he convocado yo igual es eso lo que se convoca puede ser sí, hay cuatro meainaz aquí, estas son las unidades que vamos invocando nosotros, a ver, son ejércitos pequeños pero que todo lo que, claro y todo lo que van consiguiendo, se mueven ellos sin ningún tipo de norma ni de ley, no van conmigo y todo eso, pero todo lo que vayan consiguiendo, pues es para nosotros pero claro, hasta que nos lo destrocen aquí al este no 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 Necesito seguir contratando Es que estamos Muy, muy rodeados, la verdad No, no, y van muy fuertes Los del varón Cinco arqueros Me encantaría tener arqueros Por cincuenta, y justo eso es Lo que no tengo, es que son 117 unidades Es que Ostras Pero es que están pechetadísimos Aquí las unidades estas, tío No sé, me veo muy Muy, muy, muy mal Estamos muy, muy Es que además son ejércitos de 117 unidades Que no tengo, y de 90 No tengo yo un ejército que pueda El único ejército que tenemos Es este, bueno, el que está entrando ahora mismo en combate Pero es uno Esta línea está perdida entera por estas dos unidades Fijaos como, efectivamente Y vamos a hacer una prueba Esto es muy sencillo Esta unidad es un Príncep Solaris Y tiene una moral de 7 Vale Moral de 7 A ver si me estoy, me está troleando Moral de 7 Me está troleando Todos tienen la misma moral Teóricamente estos suben la moral Igual que hay que esperar que salga el primer turno Vamos a ver ahora Sí, pero este es un Benitez De... No, este Moral de 7 Pues no lo entiendo, tío Sí, proporciona un bonus de moral A todas las unidades amigas Dentro de dos Cuadrados de distancia Igual el bonus de moral Solamente es el cálculo Del chequeo de moral No, no sé Bueno, fijaos todas las unidades Que estamos aquí El mago que nos está aquí Metiendo aquí en mitad Va Cuidado Mucho jaleo veo yo ahí, tío Lo que pasa es que si es cierto Que no parece que me ataquen Ahora mismo 10 Hastatus por 65 Pues fijaos que ese sí Que podemos comprarlos Ya Voy a alejarme un poquito de estos Porque me da la sensación que Que me van a tocar las narices ¿Vale? Entonces, bueno Vamos a intentar recuperar un poquito Todo esto, ¿vale? Entonces, primero vamos aquí Aquí hay un kraken Y seguramente es el que nos lo ha quitado Madre mía Fear, miedo Efectivamente Senador, tío Ahí va Bueno, una cosa normal Siempre digamos que el ejército romano Que fuera Pues el ejército que fuera Pues Comandado por el senador Como que imponía Mucho más respeto Como que imponía Mucho más temor A los enemigos ¿No? Mira Un mago de Ya veréis Como este No tengo la pasta No, no Ataque de coño voy a tener Tengo que acostumbrarme A dejar un poquito de oro Tengo que hacer ¿Habéis visto como se retiran estas dos? Estas se han retirado, fijaos, fijaos El miedo, tío Vale, estas son unidades que vamos Nos va sacando ahí el druida este Joder Eh, que golpean fuerte, coño Mirad cómo han dejado aquí a dos osos Un meteorito, bueno, pues nada Que se ha dejado un cráter Y este cráter vale para algo Porque ya lo hemos visto, pero no sé para qué Ya está, miedo Ah, pues es una habilidad muy buena esa Imagino que cuando sale del combate Pues se ha perdido la partida ellos Y ya está, pues está muy bien Mirad el cráter, está aquí relativamente cerquita Mierda, craquen otra vez que me va a volver a coger esta ciudad, tío Ya lo estoy viendo yo A ver, 20 soldados Son soldados normalizos con arqueros Este Probablemente sí que podríamos con ella Seguro Lo que pasa es que tendría bajas Si no me interesa tener bajas Y este de mientras Chicos, que este de mientras Nos sigue sacando aquí criaturitas de estas, tío ¡Oh! ¡Qué maravilla! Es que además, pues eso Ahora coge esta criatura Se viene aquí Y este poblado es mío O sea, ¿puedo llenar prácticamente el mapa de criaturitas nuestras? Pues ojito con eso, eh ¡Qué chulada! Es que es increíble, este juego es increíble, tío Ya tenemos seis mercados a nuestro cargo, ¿vale? ¿No puedo ir hasta aquí? ¡Oh, oh! Mira, un acolito Este es un mago Lo que pasa es que sea de nivel 1 Más que nada por el precio, ¿eh? Es demasiada caballería, ¿eh? Un segundito Vamos a ver Pues creo que tengo que ir a por él Son buenas unidades No estas La caballería, sobre todo ¿Qué son estos? Tower World Estos no están nada mal Estos cabronazos Y que los mueven tampoco, ¿eh? Tengo un mínimo de esperanza De que las ballestas hagan pupa Son una, dos, tres Cuatro ballestas Los arqueros, lamentablemente Lo que podríamos hacer Es dejar aquí a esas dos unidades Para que todo esto vaya una línea por delante Con lo cual los arqueros dispararán antes, ¿vale? Entonces es que yo creo que eso es vital Entonces ya de aquí Mandamos aquí, ¿vale? Entonces yo creo que va a ser mejor Esperemos a ver Espero que no No tener muchas, muchas bajas Vale, empezamos a ganar cosas curiosas, ¿eh? De dinero y de todo Tal vez es el momento Por supuesto De un mago Un estándar Vamos a dejarlo así Que casualidad He dejado exactamente el mismo dinero Que hierro Todo para ti En principio Aunque si de algún día sales de aquí Dejarás seguramente las unidades con aflicción Bueno, este combate va a ser un pelín curioso Bueno, la caballería se echa adelante Y eso, bueno Lo vamos a sufrir, ¿eh? Son prínceps Pero es que la caballería es caballería, tío Bueno, ahí Sunlight Es luz solar ¿Quién lo ha hecho eso? ¿Este? Sí, lo ha hecho este Daño de fuego de 1 a 3 Necesito ¡Mira qué buena! Hemos invocado una serpiente además A las espaldas de ellos Esto está muy, muy bien Necesito que se castiguen más Más, más Castigar más, por favor A la caballería Que van a cargar contra nosotros ¡No! Castigue Dios Ahora vamos a sufrir un montón Como podéis ver La caballería Hace muchísimo daño Madre mía Madre mía, la caballería Ahí ha caído ya alguna unidad Vamos chicos Que quedan tres caballerías Luego ya el resto más o menos No me preocupa tanto Estoy teniendo más bajas De las deseadas Esto ya más o menos No me preocupa ya tanto Si vemos muchas unidades En pantalla Sobre todo son por las invocaciones Mi ejército ha quedado reducido Igual no a la mitad Pero igual he perdido el 30% Creo que teníamos que acabar con ellos O sea, creo que no ha sido un mal movimiento Lo que pasa es que pensaba yo Que íbamos a salir un pelín mejor Este me encantaría atacar esto Este es vital Aquí ya podemos sacar igual al ejército Vaya Un Renata por 69% Podríamos con este Probablemente Lo que pasa es que Mira, curiosamente llevan Perros de guerra Que nos acordamos, ¿vale? Cuando teníamos el varón Que era una de las unidades Este es el que me puede dar Un poquito más de miedo Un pirómano de estos De nivel 2 Un mago de fuego Ostras Igual me estoy metiendo yo aquí Demasiado Demasiado, ¿eh? Temor Esta unidad no la recupera, ¿eh? La pierde Aunque no le mate La pierde Bueno, estas son unidades De estas mágicas ¡Mira tú! Las toñas que meten Pues mira Así la tontería Voy a echarles un vistazo A esas unidades Son ocultas Están Dentro de los bosques Están ocultas Sí, sí, sí No las ve nadie Eso sí Son estúpidas Son unidades Que no pueden ser controladas Por eso se mueven ellos A su puñetera bola Pero bueno Que a mí me da igual Vamos Son unidades gratuitas Chicos Y todos los estoy consiguiendo Todos con este mago Con el Reveller Me gustaría llegar aquí, ¿eh? Volver a coger esto O que una de estas unidades Fuera aquí Obviamente Haremos un par de turnos más Jo, ya entran las azules Tío Esto sin la leche Un heliodromus Por 93 No tengo ni idea Y tengo dinero Oh, mago de nivel 2 Lo siento, pero sí Por cierto En todos estos lugares Ya puedo contratar Por ejemplo En esta unidad En este Por ejemplo Podríamos contratar Nada Nada Si no tengo un chavo Son 28 unidades Tampoco son muchas Pero son unidades humanas Son igual que las Que las Que las rosas Pero no puede ser Salvo que hayan sido Contratadas No, pero su capitán Es este Pues configuré la partida Para que no pudiera haber Dos razas iguales Creo, ¿eh? Recordar, vamos En principio Estaba en mente Con que era así No sé Igual hay alguna raza Que sea parecida No sé Se me ocurre Que sea parecida De una granza Se me ocurre Que sea parecida De una granza Está bien lo del tema del temor, tío, me ha gustado Las serpientes sí que pueden subir el muro, creo recordar, a ver Sí, world climbing, ahí está Con lo cual veremos seguramente a las serpientes venir para acá Miradlo Ojo, aquí están viniendo ejércitos de todos los lados, tío Y el ojo ese, ¿de dónde viene? Y otro ojo aquí Aquí voy a poder reclutar algo Y el ojo, ¿eh? Ojo Y el ojo aquí está Y el ojo aquí está Y el ojo aquí está Voy a hacer que ellos sean los que me quieran atacar si quieren En principio Bueno, en cuanto termine este combate y finaliza el turno Damos por terminado ya el gameplay Que llevamos casi 40 minutos Madre mía Perfecto, tío Perfecto, tío Epa Esos ojos, tío No me... No me llevan nada No me... Realmente no toman ningún terreno Pero... Pero... Debe darles información probablemente Bueno, pues me están atacando Buah, ¿qué es esto? Espíritus, pero ¿desde cuándo están estos espíritus aquí? ¿Sí? Venga Son un montón de ellos, ¿eh? Estos obviamente, calculo que tendrán cual clean bin Que podrán hacer lo que les dé la gana Ocultos Resistencia al fuego A la... Estos son no muertos Inmunes Inmunes Eterios Además son difíciles de dar, tío Estos tendrán salido ¿Serán estos los del tema del... Del evento este que salió? Que era el fin del mundo Si no acabábamos con ello No sé qué Es que estos van a ser muy duros, ¿eh? Mirad lo que se tarda en matar a uno, ¿eh? Subirán, me imagino Van a subir por la muralla Si flotan, imagino que sí Justo Madre mía Y los arqueros van a caer los primeros Claro, obviamente ¡Me cachis! ¿De dónde han salido estos cachis? No, no, están luchando como campeones, ¿eh? Los míos Pero yo creo que es muy complicado esto Fijaos, la ballesta cae ya No hacen mucho daño Pero su poder realmente está En que son Eterios Y que son un montón de ellos Ahora van a romper ya la puerta esta Pero bueno Ahora se encuentran aquí Con la infantería guapa ¡Jo, eh! Que me ha dado aquí un toque de 8 Pero si hacen solamente hasta 3 Pues 8 Que me acaba de quitar aquí este, ¿eh? Pues como estos sean los enemigos Estos que... Van a ser jorobaos también, ¿eh? ¡Jo, peor! Bien Arrasado ¡Un senador! El ejército que me han arrasado ¿Cuál ha sido? El de aquí Pues sí Necesito urgentemente unidades Prefiero este turno no Ojo, hemos perdido todo el frente este, tío, ahora ¡Cachis! A ver si este sigue sacando cositas de estas Unidades de estas Y nos echan un cable Aquí también podría tener otro Si sale otro rebelder A ver si aquí pudiéramos meterle, por ejemplo Bueno Aquí lo vamos a dejar La verdad que se ha complicado bastante el tema, ¿eh? Voy a intentar recuperar estas ciudades Por supuesto Y ese ejército Que ahora mismo es el más poderoso que tenemos Pues, eh... A ver qué hacemos con él Y este, pues no sé Si matar a este Kraken O qué hacer con él, tío Porque... Me está tomando esta ciudad Cada vez de vez en cuando ¡Jope! Cómo está el tema Y claro, no puedo ver gráficos De cómo está el resto ¡Mola, eh! Venga, estamos en el gameplay... ¡Epa! En el gameplay número 39 Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos sin falta En el siguiente episodio ¡Hasta luego!